El canal 6 de TV Cable Colombia ha llegado a López Z, Marruecos, ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe, donde se están realizando actividades de danzas con todos estos niños gracias a la Escuela de Artes con Paz. Quiero que ustedes vean esta nota y también se peguen a este plan porque pueden participar con tal solo cumplir algunos requisitos. Leidy Álvarez, gestora artística de Dancemos Todos, nos informa un poco más acerca del fundamento de este proyecto en varias localidades de Bogotá. Este proyecto se trata, pues es un proyecto que fue una propuesta ganadora a nivel local en la convocatoria del convenio de asociación 108. El proyecto está dirigido a que Rafael Uribe Uribe, nuestra localidad, debe ser un territorio de danza para todos. De esta manera involucramos danza para los niños, nos enfocamos en primera infancia, tenemos también una línea que está enfocada a trabajo de danza para personas con o sin discapacidad y tenemos algunos eventos programados en cuanto a danza de integración familiar. El proyecto Dancemos Todos está dirigido a todos los niños y niñas de la comunidad de Rafael Uribe Uribe, que promueve las danzas para integrar a los niños con sus familias, generando un compromiso con las madres comunitarias. El propósito de trabajar con los niños es que conformemos un semillero que le permita a la localidad ir pues involucrando a los papás, a los cuidadores, en este caso pues a todas las madres comunitarias, para que ellas mantengan en los niños ese amor por la danza y por el arte como un fundamento en su educación. Asimismo, este tipo de proyectos que genera la Fundación Compaz fomenta a los niños creatividad y expresión artística. Al finalizar, pues queremos que ellos queden muy entusiasmados pues hacia la danza, tenemos también la intención de que haya un compromiso desde las madres comunitarias pues para esta línea en la que ellos institucionalicen un día para la danza en particular y que se siga pues manejando de modo que ellos puedan seguir creciendo pues en este arte. Este proyecto tiene tres ejes fundamentales, el primero semillero de danza infantil, donde Carmen Álvarez trabaja activamente y nos cuenta sobre los mismos. Bueno, entonces el proyecto maneja tres ejes, está el primer eje que es danza infantil, el segundo eje que son talleres de danza integrada, acercamiento a la danza, danza integrada maneja personas con o sin discapacidades, la idea es que haya una inclusión, una integración entre las dos poblaciones y el tercer eje es una actividad de integración familiar que es una rubaterapia enfocada a la prevención de la violencia intrafamiliar. Bueno, de parte de la alcaldía Rafael Uribe hemos tenido pues un buen apoyo, estamos nosotros dentro del proyecto convenio de asociación K-108 que lo trabaja la Asociación Arca Ambiental con el Fondo de Desarrollo Local. Ellos nos asignaron unos recursos para la ejecución del proyecto ya que fuimos una de las propuestas ganadoras, en este caso para creación en danza a nivel local. Hemos tenido apoyo del Consejo de Cultura, de la supervisión del proyecto, de la alcaldía como tal y estamos ahorita trabajando también con la oficina de prensa para la colaboración en la difusión del proyecto. Marta Gutiérrez, madre comunitaria, agradece este tipo de proyectos ya que los niños de su jardín reciben este tipo de incentivos de forma agradable y los divierte mucho. Pues la verdad es que el primer taller que vengo, pues igual ellos se divierten, a ellos lo que les gusta es bailar y jugar, es una diversión de un niño y yo creo que es bueno para ellos. El Canal 6 de TV Cable Colombia hace una invitación muy especial para que todos los niños de la localidad participen en esta serie de actividades activamente. Bueno, pues los invitamos con mucho cariño a todos, a que se hagan partícipes de este proyecto, en realidad es un proyecto que estaba pensado con mucho cariño, con mucha intención de que toda la comunidad pueda participar, las familias, los cuidadores, los niños, como les decía, pues no solo en la parte del semillero de danza, sino también danza con o sin discapacidad, que pues siento que es algo que necesitamos todos a nivel no solo local, sino distrital. Bueno, las inscripciones son gratuitas, están abiertas para todos, especialmente para la localidad de Rafael Uribe Uribe, pero igual están invitados todos en las otras localidades.